El día de ayer la Corte, en un acto congruente, dice no puedes hacer lo que quieras, legisladores de Morena, no importa que tengas mayoría, tienes que respetar el derecho que tiene todos los mexicanos a estar bien representados en el Congreso de la Unión, ya que se dé un debate informado, una deliberación democrática que incluya que se conozcan las materias que se van a debatir. Bueno, el presidente enojado ha salido a criticar esa decisión, a atacarla, a hablar de que el Poder Judicial está podrido, dice él, y a afirmar que hay una sustitución del Poder Legislativo. El presidente de la República está confundido, piensa que lo nombraron rey, piensa que lo eligieron en una monarquía o algo así, y no, lo eligieron presidente de la República en un país que tiene división de poderes y que existe un Poder Legislativo que le toca hacer las leyes y un Poder Judicial que le toca impartir justicia. Poder Judicial hace o lanza una amenaza y dice, voy a mandar una reforma constitucional para cambiar el mecanismo de nombramiento de los ministros. Ojalá y fuera para mejorarlo, porque gracias a como lo tenemos ahorita se han colado perfiles incondicionales como el de las dos ministras que están una y otra vez votando los deseos del presidente. Pero no, regresa con la misma cantaleta del INE, quiero que se voten popularmente. A ver, si no es un concurso de popularidad aquí, hombre, se trata de tener gente a la altura, que sean personas capaces, juristas destacados, que sepan interpretar y defender la Constitución. Pero segundo, e igual de grave, rápido sus legisladores, hasta los supuestamente más sensatos, le toman la palabra y se van con una serie de temas fuera de toda lógica y sentido común y toda responsabilidad. Acabo de escuchar el discurso del coordinador de los senadores de Morena, que dio ahorita hace un ratito, una de las supuestas voces más sensatas, y desliza que el Senado tiene la posibilidad de llevar a juicio político a los ministros y ministras de la Corte si creen que tiene un mal actuar. ¡Ah, caray, espéreme tantito! A ver, ¿qué están queriendo decir? ¿Por qué no hablan con claridad? ¿Por qué deslizar ese comentario? ¿Están hablando de quererle abrir juicio político a los ministros y ministras de la Corte porque no les gusta una resolución? ¿Qué les pasa? Pues a uno y a otro les decimos ahorita, ni en su mejor sueño, ni se va a aprobar la reforma constitucional del presidente de la República porque no tiene dos terceras partes, ni se va a aprobar jamás un juicio político contra ministros y ministras por hacer su trabajo porque no tienen dos terceras partes. Y la Constitución habla de que se necesitan dos terceras partes del Senado para poder aprobar juicio político. Así es que no anden con cosas. Mi consejo es que acepten que hay división de poderes, que acepten que tuvieron una reforma ilegal. Y mi consejo gratuito que no causan horarios es no quieren que les declaren inconstitucionales las leyes. Es bien sencillo, hagan dos cosas. Primero, no aprueben leyes que vayan contra la Constitución. Y segundo, respeten el proceso legislativo. Porque claro que es correcto que si no se respeta el proceso legislativo, se declara inconstitucional en una reforma y se tira la basura, como ahorita se hizo la primera parte del Plan B y como se va a hacer sin duda la segunda parte del Plan B por haberlo hecho de manera ilegal. Pues ese es el comentario que queríamos hacer. Preguntarles a algunos, a los compañeros y las compañeras de los medios, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? No, todo quedó suficientemente claro. Muchas gracias a todos ustedes y estoy a la orden.